¡Vamos a empezar con lo primero! Como debe ser, porque dicen que doña Josefina ya siente que le vienen pisando los talones y por eso no quiere dejar huella de sus pasos. Estas tablas me están jugando una broma un poco rara, pero como no quiero dejar de caminar, me voy a quitar los zapatos. Tendrás que llevar medias, nada de mallas ni calcetines. Y no quiero volver a ver esos zapatos nunca. Mientras unos se los quitan, otros se los ponen. Ahí tiene a Ernesto Cordero que en la tierra de Vicente Fox se calzó las de lechero elegante. Y es que para andar en pre-campaña hay que estar cómodos, porque eso de querer ser presidente no es fácil. Le agradezco ahora también a la fuente de medios de comunicación que me acompaña. Pues ahora sí que por aire, mar y tierra en todos los eventos, en giras, algunas de ellas extenuantes. Sin embargo, todos quieren llegar a la grande. Estoy aquí por la misma razón que ustedes, porque nos inspira el amor por México. Al del cupete le salió lo amoroso y hasta se le paró el gallito. Peña Nieto, ya lo estoy viendo, ese ni se despeina. Ese va a andar en helicóptero y en avión privado. Es el más rico del mundo. Hola, mi papá no pudo venir, así que vine yo. Soy Ricky. ¿Qué le sabrán al señor de Atlacomulco? Que el exsecretario de Hacienda también ya lo ve por las nubes. ¿Quién prefiere que les hable? ¿Un piloto que se vista muy bien, que retrate muy bien y que hable muy bonito? ¿O un piloto que les diga exactamente cuál es la situación en la que estamos? ¿Cómo estamos? Igualito que en 1970. Por lo menos así se vio la explanada del Sendel Pri, donde ya salió humo blanco luego de que Enrique Peña Nieto fue registrado candidato único. El país acaba de observar el ungimiento del joven dinosaurio como su representante. Quizá por eso más de uno salió corriendo despavorido. Es el periodismo de siempre y no era día de espantos, ya Halloween había pasado. Pero no gana uno para sustos, ni siquiera en lo que queda del PRD, donde también ya tienen a un gallo muy querendón. Yo respondo, es amor y paz. Aunque el discurso era para los de casa, ni los vecinos se la creyeron. Y ahora resulta, el ser más amoroso de México, pues genera sospechosismo. Más sospecha generan las ya habituales fallas en el sistema de audio del PRI. Sí, ahora le tocó hacer el ridículo a David Penchina, el único vocero que se queda sin voz. Y para que nadie diga que gobernar es la pura sufridera, vámonos de viaje con el presidente. Y si es necesario que el presidente brinque y se aviente a un hoyo de 400 metros de profundidad, tenga la seguridad que lo va a hacer si eso genera empleo para los mexicanos. ¡Corre, no! ¡Ya estoy aquí! ¡Ay, Dios! ¡Dese de santos con que no nos lleve a todos! Daniel Sanjeado, Azteca Noticias.